segunda temporada aquí estamos de nuevo lo prometido es deuda para nosotros lo prometido es trabajo y lo prometido es alegría jueves 8 de septiembre 6 de la tarde podcast la ps4 vuelve con todos vosotros porque la temporada anterior lo hicisteis grande lo hicisteis enorme casi y así procedía manu jimeno compañero estás aquí conmigo como siempre qué tal qué tal javi se ha hecho largo el verano sin podcast la ps4 sobre todo porque han habido un montón de noticias un montón de acontecimientos importantes relevantes de los que no hemos podido dar nuestra opinión y estamos ya sin uñas casi casi por por no poder haberlo hecho pero bueno ya estamos de vuelta con esta segunda temporada quién os lo iba a decir que que hubiéramos cosechado tanto éxito en la primera y nada espero que todos los que estuvisteis en el curso anterior o sumes a este y que más gente además según a nosotros y nada con muchas ganas de empezar este primer programa que bueno como siempre digo viene cargadito lo decíamos ayer precisamente con el playstation meeting esa retransmisión en directo ahora hablaremos también de ello de nuestras conclusiones habiendo ya pasado pues casi 24 horas en la noche y el día para pensar sobre ello pero antonio lópez compi vuelve a estar aquí también con nosotros como no qué tal tío muy buenas compañeros aquí estamos de vuelta después de este veranito que hemos tenido tan movido al final es pas decía que vamos a estar tranquilos durante unos meses pero al final la cosa se nos ha ido un poquito de las manos y encantado otra vez de saludar a toda esta familia que nos escucha a través de y box a través de cualquier tipo de plataforma y este año además van a tener más opciones porque si no me equivoco van a poder escuchar también el podcast en youtube pero bueno de eso ya seguro que manu nos informa más adelante así que bienvenido a todo otra vez y encantado de estar aquí otra vez con nosotros vamos allá otra vez manu eso es empieza por ahí cuéntanos porque hemos dicho que vamos a hablar del meeting que vamos a hablar de verano pero también vamos a hablar en este programa un poquito especial en este 2x01 de todas las novedades y entre ellas es que el podcast también va a estar disponible en el reproductor y en el canal de youtube efectivamente no sé si a la hora del lanzamiento oficial que es a las 6 de la tarde está también disponible en youtube pero en esta nueva temporada también nos podéis encontrar en nuestro canal de youtube de la ps4.com como otra plataforma en la que poder escucharnos también esperamos de esta forma que mucha más gente se enganche a nuestro programa y bueno es una de las novedades que luego profundizaré y os comentaré que vienen a la ps4 no serie gonzález se ha incorporado a nuestro equipo y eso hace que el canal de youtube de la ps4 vaya a ir muy bien vaya a estrenar un montón de novedades que dentro de poco ya vais a poder empezar a ver así que así que nada ya luego entraré más en materia y yo os contaré algunas cositas muy interesantes acerca de ello luego le dedicamos a ir un pequeño espacio prometido porque desde luego la ocasión merece la pena pero sin más creo chicos que vamos a empezar cronológicamente hacia atrás y nos vamos al primer tema de debate que mucha gente tiene súper recientito hoy playstation meeting ya lo sabéis fue ayer 7 de septiembre a las 9 de la noche hora española la ps4 puntocom y nosotros tres en concreto como un poco como adelanto no a la segunda temporada de este podcast la ps4 estuvimos ahí en directo comentando todo lo que pasaba en nueva york viendo con vosotros viendo todos juntos pues lo que playstation tenía preparado no se rumoreaba muchas cosas se romano eran otras que no estuvieron todo eso ahora ya os digo merece que hagamos un poco unas conclusiones un parón ahora que ya la información está procesada y caballeros yo creo que es justo empezar por el acto en sí que como digo fue en nueva york y un poco los poríferos que nos resultó verdad no era a lo que nos tiene acostumbrado playstation desde luego fue una conferencia la antigua usanza esas ese tipo de conferencias autobombo en el que la compañía en sí dice pues lo buenos que son y lo guapos que están vestidos en ese mismo momento dando cifras de ventas esos 40 millones de playstation 4 que ya hay vendidas alrededor de todo el mundo y más tarde dando datos técnicos de lo que viene a ser la playstation 4 pro no ya sabemos no es ps4 neo ese era el nombre en clave finalmente se vayan a llamar ps4 pro y sobre todo para la gente que ya sabemos que es el 4k que es el hdr pues bueno creo que fue muy redundante ese tipo de explicaciones se pareció en algo aquella playstation meeting del año 2013 en el aspecto de que mark cerny volvió a aparecer y a dar ciertos pincelazos acerca de esas características técnicas de la consola pero en contraposición a aquella conferencia no hubieron anuncios nuevos de de nuevos títulos que fueran a aparecer para playstation 4 y tal vez eso fue lo que originó que la gente al final se aburriera como las ostras en una conferencia de una hora a la que le sobraron seguramente 50 minutos al final chicos yo creo que pasa lo que yo comentaba ayer al final del directo que hicimos de este playstation meeting nosotros mismos nos generamos una serie nosotros tanto prensa como usuarios como aficionados nos generamos una serie de expectativas que luego evidentemente no se tiene por qué cumplir en una conferencia de este tipo que realmente sabemos que lo que va a presentar son las características técnicas un precio te va a enseñar la consola y poco más nosotros nos hacíamos unas pages mentales que pensábamos que iban a sacar aquí los juegos más innovadores y que vamos a tener acceso a determinadas cosas que que todo el mundo soñaba rumores filtraciones pero la realidad luego es la que efectivamente fue una conferencia bastante pesada incluso yo diría que para la gente que no esté muy puesta en todos estos términos de 4k hdr y estas historias le resultaría incluso peor porque entraron demasiado en detalles técnicos en cuántas consolas habían vendido en no sé qué y no sé cuánto pero bueno al final por lo menos sabemos fecha sabemos precios que era lo más interesante vimos dos tres gameplays bastante curiosos y bastante currados como el de horizon ser o down o sea que bueno también tiene su parte positiva desde luego decíamos ayer que es un acto yo creo antonio por un lado precisamente un poco para esa gente que no sabe lo que es el hdr y la 4k no fue como muy muy visual muchos ejemplos en vez de poner una imagen a resolución 1080 por ejemplo y luego pasar la 4k y que se viera pues como ganaba no por ejemplo una captura de un juego pusieron como 20 y un montón de juegos todo el rato y continuamente muchos ejemplos para que vieras que había una distancia dibujado un poquito mayor y demás vamos por partes y os parece porque claro todo esto del 4k venimos hemos hablado en podcast la ps4 muchísimo de playstation 4k de playstation 4 neo y al final se queda en ps4 pro esa fue la gran protagonista del evento de ayer junto con slim que ya estaba más que bueno ya estaba más que vendida en muchas tiendas en muchos países y abierta y de todo pero playstation 4 pro era un nombre que han conseguido guardarse bastante bien en secreto a pesar de que las filtraciones y las características ya nos habían desvelado todo 399 euros 10 de noviembre como lo veis que os parece pues bueno un precio bastante bastante lógico no es sobre todo tampoco ibas a hacer una consola mucho más cara porque en ese momento ya tal vez perderías esa esa ventaja que ahora mismo tiene playstation 4 no que siempre ha partido de ese precio base ha ido hacia abajo desde entonces me sorprende que que ps4 pro en en este sentido tenga solo o al menos creo que es así de momento un disco duro de un tera no imagino que próximamente se anunciarán más packs con con no sé con dos teras de capacidad pero hasta hasta la fecha desde lo que se sabe de ayer es el único modelo que va a dar o que va a existir no 400 euros un trabajo de capacidad y bueno las características que ya hemos comentado va a ofrecer juegos en 4k pero ojo eso sí va a ser un 4k rescalado que yo creo que me parece el debate más importante que podemos tener en estos mismos momentos no acerca de la revisión de playstation 4 que ha llevado a cabo son y tanta parafernalia para eso para al final tener el mismo juego pero simplemente vale le añades hdr pero lo vas a rescalar no no va a ser un 4k nativo y yo creo que eso es algo bastante importante y entre comillas preocupante no sí 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 a mí a mí ahora manu perdona eso pensando ya te decía esto al final es una consola ahí a medio gas que vale 100 euros más pero pero que sigue siendo una play 4 pero de todas todas eh sí es que de hecho lo estamos hablando antes de grabar el podcast con con serie que que de estas cosas se sabe bastante y realmente la gente que ya tenga una tele 4k puede verse en la situación de que a lo mejor no le hace falta no comprarse una ps4 pro porque ya la tele te hace el rescalado no es sí que es cierto que evidentemente el rescalado que te va a hacer ps4 va a ser mejor pero que no vamos a ver ese ese 4k nativo que todo el mundo desea yo lo estaba comentando hace poco el gran problema de la tecnología 4k en este en este mismo momento es que hay muy pocas plataformas que te ofrezcan un 4k nativo youtube en este momento es lo único que te puede ofrecer contenido variado a este tamaño incluso netflix yo comentaba es un 4k rescalado y ahora mismo estoy viendo house of cash que ya sé que soy un cansino y no paro de repetirlo y ese 4k es también rescalado con lo que al final estamos un poco en dentro de una gran mentira de esta nueva tecnología y casi casi como suele suceder siempre no que no se intenta justificar un avance tecnológico para el que de momento no hay herramientas suficientes para aprovecharlo y en eso se mueve playstation 4 pro no sé si a lo mejor en el futuro va a tener esto mucha más utilidad pero vaya ya digo no es tampoco el gran abrazo a la ultra hd que todo el mundo esperaba hombre de todas formas y que es verdad que se vio que era una nueva herramienta para que los programadores tuvieran en cuenta que tenían un extra de potencia no vamos a decir que esto va tan allá como proyecto de scorpio se supone que va a ir que casi va a ser la nueva xbox pero de la familia por hablarlo rápido pero sí que bueno pues se supone que ganaremos en no sólo en resolución sino en pues en mayor definición de texturas en distancias de dibujado en por supuesto la gama de colores creo que ese ha sido el gran aliciente de playstation 4 pro como va a hacer el tratamiento de los colores se hizo mucho énfasis en ello ya vimos ahí que marcerni nos puso un pantone de estos con todo el arco iris y el espectro y como supone en una plataforma como supone en otra como los negros hacen más negros todo eso es lo que bueno pues una consola pensada para el hardcore gamer y para el más exigente en gráficos pero que sigue siendo una consola vamos a ver acabamos de ver en ordenadores que ha salido una tarjeta 1080 ti de nvidia que seguramente bueno no seguramente no fijo pone los juegos a muchísimos más gráficos en general en todo que ps4 pro antonio que te la compras no ya sabéis no de todas formas sí que es cierto que el precio que anunciaron me parece bastante competitivo está bastante guay pero por ejemplo javi tú y yo que no tenemos una televisión 4k no somos ricos como manu y nos podemos permitir esos lujos correcto claro estamos hablando de unos 400 pavos que te tienes que gastar en una primera inversión que quizá diga vale me lo gasto al momento puedo y me lo permito pero claro tienes que tener en cuenta también que la televisión va aparte evidentemente y tienes que tener en cuenta una serie de cuestiones técnicas que quizá no te salgan tan rentables luego estamos hablando mucho de detalles técnicos pero hay algo tan absurdo como por ejemplo son las líneas de esta playstation 4 pro que no han gustado mucho el diseño exterior es bastante feo es verdad que cuadra con ps4 slim han querido crear como una familia que siga unas mismas líneas pero la verdad es que queda un poco extraño y además se ve que la consola es bastante tocha porque cuando la tuvo nuestro amigo Andrew House Andrés Casas para los colegas le ocupaba todo el pecho o sea que era bastante abundante la máquina pero bueno sí que creo que tiene un precio bastante competitivo en el mercado y eso está bastante bien pero hay que tener en cuenta también pues lo que decimos de una televisión aparte y si empezar a sumarle dispositivos como playstation vr la cosa se te va por las nubes el tema está chicos en que realmente ¿quién se va a comprar playstation 4 pro? pues seguramente bueno yo ya veremos pero seguramente toda aquella gente que tiene pensado comprarse una playstation 4 y no lo ha hecho aún pues sí que le conviene cómprase directamente ps4 pro es decir ya que estás por 50 euros de diferencia pues tienes una máquina que quién sabe si tú en el futuro te vas a comprar una tele que te va a poder con la que vas a poder aprovechar ese extra de potencia o ese extra de resolución pero ahora mismo incluso yo que comentáis que puede que sea un potencial comprador de ps4 pro me lo plantearía justo por lo que os estaba diciendo ¿no? porque es al final un rescalado un rescalado que sí que me va a mejorar mucho la experiencia pero tampoco tanto como nos imaginábamos ¿no? o como más que como nos imaginábamos porque creo que todo el mundo sospechaba no es verdad sí sí nos imaginábamos yo creo que de ps4 neo esperábamos un pepino ¿no? yo esperaba de ps4 pro al final que es el nombre final de esta consola que te rescalara pero justamente por las características técnicas que se iban rumoreando quien seguramente sí que te va a poder ofrecer juegos a 4k nativo va a ser xbox escorpio pero porque casi casi va a ser una consola de nueva generación el playstation ha apostado por otra cosa ha apostado por ya sabe que tiene ganada esta generación quiere acabar de darle el hachazo definitivo y lo va a hacer de esta manera porque ahora mismo conforme está el mercado ¿qué te conviene? comprarte una xbox one s o comprarte una playstation 4 pro pues seguramente playstation 4 pro porque de aquí a que salga xbox one escorpio todavía va a falta más de un año ¿no? entonces creo que nos movemos sobre todo en esa estrategia comercial que va a llevar a cabo playstation y ya digo bueno es también consecuencia en parte de esa promesa de que no va a alterar el catálogo para la gente que ya tiene playstation 4 ¿no? entonces no nos podemos quejar de que ocurre esto de que el 4k no va a ser nativo mientras te garantizan que el catálogo va a ser igual para todos ¿no? entonces creo que todo tiene sus pros y sus contras y todo esto es consecuencia ya digo de establecer un catálogo uniforme para todo tipo de usuarios bueno se podía lo que soñábamos hasta antes de ayer que era que se estableciera un catálogo uniforme como tanto prometían efectivamente pero que te fueras al menú de opciones del juego, opciones gráficas, lo pusieras en 4k y todo maravilloso, de repente el juego cambiara y saltara de generación por activar eso ¿no? digamos eso es lo que esperaba yo de playstation 4 neo hasta antes de ayer no sé es que simplemente el precio de 399 en cuanto lo vi luego empezaron a hablar de características y demás ya era algo que me dejaba frío por suerte como dice Manu sale el 10 de noviembre es un modelo simplemente un poquito más como si fuera el iPhone Plus el iPhone 6 Plus por ejemplo o algo así pues un poquito más que el modelo original pero nada, nada, nada que ver con Scorpio Sí, de hecho efectivamente a que me vaya a permitir un poquito de cuñadismo extremo pero es que efectivamente lo que estamos muy acostumbrados por ejemplo a que Apple saque sus nuevos dispositivos año a año y a lo mejor porque le ha puesto una línea o la manzana brilla más pero nadie dice nada, a todo el mundo le parece estupendo la gente se vuelve loca en internet al final el resto de compañías, playstation incluidas y otras compañías tecnológicas puede que sigan este modelo aunque yo copie al modelo claro y vayamos viendo revisiones de este tipo y de momento pues sí decimos hoy pues a lo mejor no era lo que esperaba no sé qué pero al final cuando vaya pasando el tiempo parecerá lo más normal del mundo hombre es que te pones a pensarlo y tu móvil del bolsillo vale más que tu consola ahora mismo y se dice pronto el otro modelo, playstation 4 slim que no lo hemos tocado todavía porque como decíamos es que en los últimos 10 días las tiendas han empezado a venderla y Yankee se la ha comprado le ha metido el destornillador ha empezado a abrirla ha visto cómo viene montada ha explicado perfectamente con todo tipo de detalles como es el mando nuevo este que tiene una rendijita para ver el led también por la parte frontal que madre mía que digo yo el led ese que ya me alumbra toda la habitación por las noches cuando ahora con la rendija nueva va a aparecer una discoteca ahí jugando pero en fin Javi ya sabes que se puede desactivar realmente el gran problema del led no es que le hayan puesto una ranura bueno Antonio ya lo comentaba en la retransmisión en directo ayer porque va a aprovechar la misma luz si es que el problema al final es que la batería de 1000 mAh que tiene el DualShock 4 se mantiene en esta revisión con lo que es un poco absurdo creo que la gente en general se queja bastante de que los mandos duran poco duran sobre todo poco en comparación al DualShock 3 que tenía una duración más larga en la carga y bueno pues una chorradita más que bueno simplemente te sirve para cuando ciertos juegos utilizan el indicativo led para el tema de la vida y tal pues que lo puedas ver directamente porque era muy curioso porque se usara para ver si tenías más vida o menos pero era imposible de ver a no ser que lo veas o te mirabas los dedillos a ver si los tienes rojos azules efectivamente la realidad del DualShock 4 es que evidentemente lo que necesita efectivamente tal y como dice Manu es una batería que dure más que tenga una mayor duración que tenga mejor calidad y también que los materiales con los que están creados por ejemplo los gatillos o los sticks que sean maduraderos que casi se te desintegran cuando juegas con ellos de hecho no conozco a nadie que juegue sin unos protectores o sin algún tipo de historia de este tipo yo conozco salvo César que está loco pero el resto nos dedicamos a jugar con estas cosas puestas pero claro al final resulta que el mando es básicamente lo mismo se supone que han cambiado también un poquito estos materiales que estoy comentando pero bueno habrá que verlo en su momento IPS4 Slim el diseño quizás ya lo decíamos ayer no sea el más bonito del mundo pero bueno si hace menos ruido como ya decíamos se calienta menos y consume también un poquito menos y consume también un poquito menos de electricidad que al final lo agradeceremos los que pagamos las cuentas a nuestros amigos de la eléctrica pues también está bien y el precio es muy competitivo y bueno yo sí que me gusta el modelo Slim por estas cuestiones que estoy comentando el modelo Slim que lo tenemos el 15 de septiembre semana que viene vale 299 euros lo que entendemos que supondrá que el estándar model que es como lo llamaban ellos ayer el modelo estándar que es el que tenemos los que tenemos una Play 4 ahora mismo en casa baje también ¿creéis que se puede colocar en 249? así un poco de forma mayoritaria extendida estandarizada pues no me extrañaría sobre todo sobre todo de cara a la campaña de navidad la gente las grandes cadenas de tecnología se van a intentar quitar la PS4 actual de encima el stock se va a cortar evidentemente Playstation va a dejar de fabricar imagino este modelo y las tiendas ya digo van a intentar deshacerse de ellas así que yo creo que puede ser la ecuación perfecta para hacerse con una PS4 más bonita además a lo mejor no es más silenciosa la blanca por ejemplo Manu que es la que yo tengo en casa que es muy bonita y yo sabe lo que me imagino que las cadenas van a hacer sobre todo packs muy brutos de tomar la PS4 estándar la que salió en 2013 con no sé cuántos juegos lo que sí le recomiendo a la gente desde aquí ya sabéis mis historias con PS4 es que miren bien el modelo que están comprando si se hacen con un modelo estándar que ya sabéis la papeleta esta de los discos que te lo escupe o que no sé qué eso es importante tenerlo en cuenta si optáis por este tipo de versión de PS4 sí hay dos versiones la primera de todas tiene un botón táctil que es lo que dice Antonio es lo que provoca la exposición del disco la otra tiene un botón físico y da por la del botón físico que bueno que la otra ya habéis escuchado en varios podcasts la de problemas que trae sí ya sabemos todos que al final palpar es la mejor posibilidad siempre palpar sobre chicos sobre packs y todo esto que hablabais una de las grandes preguntas y de hecho esta mañana los analistas recomendaban a Sony ya a raíz del meeting pues bueno primeras sensaciones y demás analistas de mercado decían que deberían hacer un plan renove y facilitarnos a todos como a todos el paso del modelo estándar o al modelo slim o al modelo pro no sé si creéis que esto se va a producir habrá algún plan renove oficial donde lleves tu Playstation 4 modelo estándar y te den una pro no sé por 100 euros como lo veis yo lo veo absolutamente imposible por mucho que recomienden pero es una muy buena idea y bueno compañías como Nintendo lo han hecho no sé si recordáis 3DS 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 exacto recuerdo bueno no sé si exactamente no recuerdo exactamente los modelos de consola pero sí que recuerdo y con la primera DS y la Lite eso lo hice yo la Lite aquella blanquita hacerse evidentemente se puede hacer y puede ser interesante para el usuario que al final el quien gana ya sabemos no nos engañemos son las compañías pero bueno si tenemos esa falsa creencia de que también salimos ganando nosotros estupendo pero con Playstation no sé por qué pero no lo veo no lo hace Apple no lo hace Play no porque no crea que sea posible sino porque simplemente ellos no creo que apuesten por eso y sobre todo a lo mejor es lo que estamos diciendo que al final va a haber gente que va a estar interesada en ambas no hay necesidad de trasladar toda la base actual de jugadores a PS4 Pro con lo que esa libre elección y esa igualdad que hay a la hora de poder tener el catálogo en todo tipo de consolas yo creo que va a evitar también que Playstation haga este plan renove que comentáis que precisamente sobre eso y más sobre igualdad de jugadores es otra de las cosas que se decía ayer es que el catálogo se mantiene por supuesto pero vamos a jugar todos juntos es decir la gente que juega en Slim que juega en modelo estándar y que juega en Pro y esto supone que los de Pro tengan pues una mayor distancia dibujada en algunos juegos por ejemplo Battlefield 1 donde los tiroteos son tan a larga distancia a menudo francotiradores bueno pues no sé un tanque que dispara bastante lejos y demás no sé yo creo que no afecta que este este 4K que nos meten no es tan determinante como por ejemplo ocurría en Destiny que los jugadores de Play 3 y de Play 4 no podían jugar juntos porque la diferencia de resolución y de frame rate incluso sí que hace una experiencia diferente y con ventaja a los que juegan en Play 4 pero yo creo yo aquí confío en Sony creo que es posible que juguemos todos juntos aunque algunos lo vean a mayor resolución no sé qué opinas de esto sobre todo Manu tú que eres tan de Battlefield por ejemplo que es un ejemplo que se me viene a la cabeza rápido bueno en el caso de Battlefield sé que es cierto a lo mejor que una mayor distancia de dibujado te pueda mejorar las cosas y te pueda facilitar la estrategia a la hora de jugar sobre todo si juegas no sé de francoteador por ejemplo pero vaya lo importante a la hora de jugar en competitivo en el multijugador es el frame rate si el frame rate es el mismo tanto en la PS4 estándar como en PS4 Pro que lo va a ser ya lo han comentado no hay ningún tipo de problema y no hay por qué dividir la comunidad a la hora de jugar online yo chicos tengo delante la lista de juegos que se han anunciado ya para que serán compatibles con PS4 Pro de momento Battlefield 1 no está pero sí que vemos ese Spiderman de Insomnia que bueno que fue el primer juego que se vio con un trailer que no habíamos visto hasta ahora en el que se vía pues eso las virtudes del 4K y del HDR también tenemos Deus Ex Man King Divided el gran juego seguramente de este verano que estará también disponible mediante un parche Watch Dogs 2 For Honor Days Gone Dishonored 2 Final Fantasy XV Infamous Wildlife lo vimos ayer también efectivamente Steep Rise of the Tomb Raider Mass Effect Andromeda Call of Duty Infinite Warfare Uncharted 4 que creo que es lo que todo el mundo deseaba a ver Uncharted 4 en 4K Sí, pero no lo consiguió poner a 60 Estos son las cositas de si te aumento la resolución pero ya Pero exacto Javi pero a ver es lo que estamos comentando no quieren alterar la experiencia de juego y dividir a la comunidad entonces es una decisión en parte lógica y también te digo una cosa y se lo comentaba además Antonio hace un día o hace dos que yo no veía la necesidad de que Uncharted 4 estuviera a 60 FPS continúa siendo un juego excelente yo creo que es un poco sí que evidencia la gran mentira del framerate en ciertos juegos luego tenemos también Infamous Second Son y First Light del cual vimos también ciertas imágenes una demostración de cómo funcionaban las luces las partículas y eso pues un poco en altísima resolución efectivamente también Paragon y Sombras de Mordor que vimos también una pequeña demo de juego pues de estos juegos títulos de hace un par de años títulos de ahora que bueno que ejemplifican un poco lo que se va a poder hacer con esta máquina habrá una actualización seguramente en cada uno de estos juegos que permita el poder rescalar la imagen ya digo a 4K y permita también que luzcan o que se aproveche la tecnología HDR de estos juegos entonces un poco resumiendo lo que veníamos comentando anteriormente si no tienes una consola Playstation 4 y te lo estás pensando espérate a que el 10 de noviembre salga PS4 Pro si ya la tienes yo creo que no hace falta de momento que cambies ni que te preocupes no ha pasado nada porque salga este modelo efectivamente y no sé a lo mejor si ven la ocasión de venderla y con el dinero que es que la venda y comprar la Pro bueno eso ya a la acción de cada uno pero ya digo las cosas no han cambiado de ayer a hoy creo que las cosas siguen igual con la ola de críticas que hubo al principio cuando empezó a filtrarse verdad ahora con los juegos Manu mencionabas algunos que también estuvieron ayer visibles con nuevos gameplays vemos un gameplay maravilloso de Horizon creo que ahí estaréis conmigo nos gustó bastante verdad la paleta de colores de este nuevo sitio y tal pero yo quiero que hablemos de Mass Effect Andromeda porque aquí si puede haber más debate no sé qué os pareció ese paseo por los pasillos de no sé de dónde estaban como en una estación como estábamos aquí con el streaming en directo y ahí hablando entre nosotros casi no pudimos estar bien atentos a ese gameplay pero que sosete ¿no? era la primera vez que veíamos Mass Effect Andromeda de verdad jugado o sea en movimiento en partida y no sé esto es lo que me espera yo así no me acerco a Mass Effect yo sí que creo que por ejemplo fue un buen lugar para mostrar la primera el primer contenido realmente en game del juego pero lo que no fue acertado creo que ahí fallaron un poco Bioware y Electronic Arts fue el segmento que mostraron porque no no decía nada no tenía absolutamente nada salvo un tipo saltando saltando huecos en el vacío utilizando un jetpack no tenía mucha mucha expectación no decía nada tampoco resultaba espectacular a ningún nivel sí que es cierto que al final de esa demo que pudimos ver de unos pocos minutos se pudo ver una especie de secuencia cinemática movida con el motor del juego en el que sí que veíamos pues vale por ejemplo aparecía una Asari una de las razas que hay en el universo Mass Effect que tenía oye estaba perfectamente hecha la cara era una locura de la expresión y tal pero lo que fue el contenido jugable que se vio desde luego no era el más espectacular que tenían quizás lo estén guardando también es cierto que Mass Effect es cierto que tiene muchísimo nombre la conoce mucha gente pero no es una franquicia ultramillonaria no es súper masiva no es ninguna locura que todo el mundo esté deseando jugar tiene su público por supuesto pero no llega a ser tampoco una locura tipo God of War por decir algo Uncharted así que bueno no fue muy acertado pero esperemos que siga evolucionando y que lo veamos pronto algo que nos llame más la atención ahora que hablamos de Mass Effect Manu y yo tenemos ahí en deseo y creo que muchos de los que nos oís también una trilogía remasterizada que parece ser dice Electronic Arts ¿no Antonio? que no tienen ningún interés que esto es así y esto es lo que hay Sí no tienen previsto lanzarla al menos eso decía ayer no me acordaba el nombre yo sé que me acuerdo de Peter Moore el jefe de operaciones de Electronic Arts comentaba que no forma parte de sus planes lanzar ningún tipo de remasterización porque vale si sería hacer dinero fácil palabras utilizadas por ellos mismos pero no forma parte de sus planes es una compañía que de nuevo parafraseando a Moore mira hacia adelante entonces prefieren hacer un nuevo Mass Effect que me parece estupendo a remasterizar los ya antiguos que es tan sencillo como que cojas te los compres en PS3 y los juegues y ya está ya desde luego y otra remasterización Red Dead hablábamos mucho de ella antes del PS Meeting se suponía que algo se iba a ver incluso por un momento dado internet creyó que Red Dead Retribution se había filtrado y eso iba a ser el siguiente Red Dead Red Dead Redemption remasterizado conversión para PC conversión para Playstation 4 Pro y todo esto es agua de borraja no existe todo rumorología de internet y don Manuel Jimeno no sé cómo te dejo eso un buen jarrito de agua fría bueno y no creas porque luego evidentemente hicimos nosotros cuatro no mentira nosotros cinco hicimos un un post Playstation Meeting y lo estuvimos comentando que realmente en una conferencia de este tipo es complicado que hayan grandes anuncios de videojuegos sobre todo que podrían eclipsar lo que viene siendo el anuncio del nuevo hardware que había además conociendo a Rockstar Rockstar seguro que quiere que cuando se anuncie ya sea una remasterización ya sea un nuevo Red Dead sea lo único que brille en ese momento así que en ese aspecto realmente fue fue lo lógico fue lo lógico que ocurría lo único que como bien decía Antonio al principio del podcast al final nos creamos unas expectativas todo el mundo cuando hay algún tipo de evento de estas características que no se corresponden con la realidad y al final pues eso llegas al al streaming y ves realmente pues de qué va esta presentación así que yo creo que antes de que termine el año es que no puede ser de otra manera antes de que termine el año Rockstar hará algún tipo de anuncio revelará cuál será su próximo juego porque ya llevan bastante tiempo viviendo de GTA V seguramente lo continúen haciendo porque por eso vende tantísimo pero creo que todo el mundo ya reclama que Rockstar dé el primer paso a esta generación casi casi como yo dije en algún podcast GTA V al final es un juego del anterior o sea Rockstar no se ha estrenado en exclusiva en las nuevas consolas y ordenadores a la última sí yo dije en una ocasión que la nueva generación o la actual generación no empezaba hasta que Rockstar lanzaba su primer juego me equivoqué porque lo hizo Naughty 2 con Uncharted 4 y ahí realmente fue cuando empezó pero vaya sí que es cierto que supondrá de nuevo un punto de inflexión cualquier tipo de juego de Rockstar creo que tenemos que estar muy atentos a ello y bueno la rumorología viene bastante fuerte desde hace tiempo ya sabéis que cuando el río suena agua lleva y yo creo que repito próximamente tendremos algún anuncio de parte de Rockstar y otra que alimentó internet salvajemente los días antes del Playstation Meeting fue Pesevita Trinity o una nueva portátil o bueno aquí aquí se metían todos los personajes de Matrix ya lo loco yo creo que la gente se inventaba lo que quería y ni rastro de portátiles ni de ninguna revisión de Pesevita ni Pesevita con gatillos especiales y facilidades para no sé se quedó todo tirado por el suelo Antonio Tool eso lo veías venir pues mira lo llevamos diciendo desde que hemos empezado el debate este de Playstation Meeting no venimos muy arriba estamos muy locos nos ponemos muy a tope y decimos oh Playstation Trinity Vita no sé qué historia y cuando si es que la realidad era que no todos teníamos claro que no era un rumor que salió tuvo fuerza 10 minutos y se fumó como un peo en el aire o sea no tuvo eso ningún tipo de incidencia ni nada si es que no hubo ninguna referencia como no la hubo a Playstation Vita en el E3 por ejemplo o en la Gamescom por parte de Playstation y esperábamos que Playstation de verdad mostrara una nueva consola una nueva versión de PS Vita flipamos si lo piensas fríamente no tiene ningún tipo de sentido así que no no lo veo sentido Manu también lo comentaba ayer durante el directo si no me equivoco que se va a meter ahora Playstation en otra consola portátil después del fracaso entre comillas porque no es un fracaso real que sus milloncetes de unidades han vendido pero te va a meter en una consola portátil nueva con todos los dispositivos móviles que hay hoy en día que eso funciona como si fuera una churrería a las 7 de la mañana no tiene mucho sentido que se meta en eso y mucho menos que en un evento en el que presentas tu nueva versión se supone Super Pro nunca mejor dicho de Playstation 4 más la versión Slim le dediques un ratito a una portátil después de PS Vita al final evidentemente ese rumor no iba a ninguna parte me acuerdo que en Twitter con el hashtag que estuvimos usando durante el directo la PS4 Meeting había un montón de comentarios la gente diciendo veremos The Last of Us 2 veremos Medieval que lejos de la realidad que flipados estábamos todos y en que se ha quedado la cosa que esperamos que bueno esperábamos que Playstation nos ofreciera otra conferencia como la del E3 de 2016 o de 2015 cuando evidentemente también lo decíamos ayer Playstation Meeting cuando se anunció PS4 fue tres cuartos de lo mismo de hecho en aquel meeting no sé si lo recordáis ni se mostró la consola simplemente vimos el DualShock 4 el DualShock 4 pues sí creamos una expectativa en nuestra cabeza que luego evidentemente nos pasa con todo a nosotros a los aficionados a todo el mundo creemos que una cosa va a ser grandísima pero luego la realidad es otra seguramente chicos el escenario en el que sí que se puedan dar todas estas cosas esta rumorología de si Medieval de si no sé qué sea la Playstation Experience que cada año Playstation lleva a cabo sobre el mes de diciembre ya está el mano aquí diciendo a la gente seguidnos el Bravest Experience porque ayer falló pero bueno ya vamos a la próxima seguro que sí no no en por otro lado estoy totalmente de acuerdo el software y los juegos los vamos a ver a topísimo en diciembre vamos es el lugar ideal para que todo eso ocurra ahora ya vuelvo a repetir cuando alguien cuando una compañía anuncia algo de estas características sobre todo un hardware lo que no quiere es que se canibalice la información que al final que todo esté muy difuso claro si te ponen a mostrar juegazos ahí como si no hubiera un mañana al final se te olvida que han anunciado Playstation 4 Pro eso es evidente pero de todas formas la semana que viene hay otra conferencia de Playstation la del Tokyo Game Show a las 8 de la mañana si no me equivoco hora española el día 13 o algo así si no lo tengo mal en la cabeza efectivamente y ahí bueno ahí sí que vamos a tener juegos juegos destinados en su gran mayoría al público asiático al público nipón pero oye ahí sí vamos a tener juegos juegos sí destinados al público nipón pero madre mía nipón pero no me extrañaría ver un Final Fantasy XV un poquito más un Final Fantasy X de Remake incluso Nier Automata o el nuevo Yakuza Yakuza 6 no sé veremos algún tipo de propuesta que aunque sea sobre todo para público oriental también va a llegar aquí y tiene sus públicos desde luego a ver si nos dicen algo ya de Kingdom Hearts 3 ¿verdad Manu? que vaya silencio se marcan de muchos meses y chicos para cerrar otro de los rumores ya más chiquitito es que esa remasterización triple de Crash Bandicoot iba a estar también ayer y vamos a saber algo por alguna entrevista del E3 dijeron que en septiembre era cuando sabríamos algo de este pues no sé de este pack trilogy de los tres Crash Bandicoot primeros de Playstation sin Crash sin Crash sin Rathium y nada efectivamente lo que decimos no iba a hacer sombra Crash sea como sea aunque sea un remasterizado simple pero no iba a hacer sombra a todo el hardware que Sony quería presentar ayer pues sí la verdad es que también otra cosa que no esperábamos que estuviera ahí de repente aunque tú bien lo has dicho era otro rumor así como un poco de tapadillo tipo Trinity sabemos que se está haciendo ya lo anunció no recuerdo ahora mismo quién fue durante la conferencia de Playstation en el E3 de este año pero bueno también pues mostrar algo tan deseado como quizá bueno lo deseado realmente es un nuevo Crash Bandicoot pero bueno la remasterización de los tres primeros también desde luego que yo creo que va a funcionar muy bien yo creo que se operarán evidentemente como dice Manu la Playstation Experience sí que puede ser un lugar más interesante para mostrar juegos como lo fue el año pasado fíjate yo yo creo que saldrá yo creo que saldrá antes Crash antes de diciembre ese Crash sí ese trilogy remasterizado pero a la venta te refieres sí 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 yo creo que de un día para otro nos van a decir mañana en PSN pum ya a mí me encantaría que eso fuera así y ojalá no te equivoques y sea así pero es que ya tenemos un octubre y un noviembre y parte de septiembre tan cargadísimo de lanzamientos gordos que no sé yo si quizás sería mejor esperarse a primavera o no sé no lo sé vaya añito desde luego bien pasamos a un segundo tema ahí todo lo del meeting seguramente bueno nos hemos enredado más que ellos casi parecíamos Marterni aquí hablando de cosas técnicas y con su tostoma habitual así que llega el momento de que volvamos al salseo y lo siento Manu pero te voy a atacar muy a muerte esta segunda temporada vamos a empezar bien con buen pie pero estás recién llegado de los ángeles con un jet lag que casi se te arrastra hasta hoy como quien dice y has estado viendo los nuevos Call of Duties que este año son dos Infinite Warfare y Modern Warfare Remastered como sabéis y bueno Don Manuel cuéntanos cómo ha sido la final lo que es el torneo del mundo los mejores jugadores del mundo un espacio todo lleno de youtubers de influencers de todas estas nuevas figuras del internet que existen hoy y qué has vivido allí antes de pasar a los gameplays que sé que has jugado a un multi de ambos juegos a los zombies del nuevo bueno has jugado a todo lo que has querido pero primero cuéntanos ambientillo qué te traes de los ángeles qué se ha vivido allí cómo se organiza un torneo de estos para quien no lo sepa por si acaso algunos de nuestros amigos que nos están oyendo a lo mejor oye la edición de 2017 el año que viene pues está a lo mejor por allí contigo en los ángeles jugándose dos millones de dólares si no me equivoco ¿no? pues efectivamente hasta dos millones de dólares en premios el ganador que fue team Inbius fue o sea se llevó unos 800.000 dólares el segundo se llevó 250.000 la vida arregla ya por ganar cuatro partiditas al duty ya te arreglas la vida 800.000 dólares hasta luego es complicado es muy complicado ganarse la vida en esto el competitivo sobre todo si no vives ahí en Estados Unidos donde sí que hay más cantidad de torneos donde hay patrocinadores mucho más potentes y donde realmente sí que te puedes dedicar al 100% a esta actividad justamente en eso se vio una gran diferencia entre los equipos americanos y los equipos que no lo eran por ejemplo Giants que era el equipo español el que representaba España en esa Ecolo Duty World League cayó en primera ronda cayó en la liguilla previa perdió los tres partidos que llevó a cabo dos de ellos 3-0 el último sí que estuvo 3-2 a punto a punto incluso de llevarse la victoria en este último enfrentamiento pero se veía sobre todo una gran diferencia por la cantidad de tiempo que pueden emplear unos a entrenar y otros es la primera vez que vivo en directo un torneo de estas características tan grandes y la verdad es que salí fascinado me encantó la experiencia ya me habéis hablado y me habéis escuchado hablar aquí en podcast de la PS4 que soy muy fan de Herston yo en Herston sí que he seguido algún tipo de torneos en competitivo y siempre me han gustado ahora con Call of Duty pese a que sí que juega Call of Duty pero no estoy tan interesado en esto del competitivo me parece un espectáculo increíble sobre todo porque veías el nivel al que jugaban unos jugadores que tenían unos reflejos impresionantes que es que a la mínima que asomaban en la cabecita el enemigo por cualquier parte ahí estaban para hacer un headshot y cargarse al enemigo y además headshot uno tras otro es un poco de locura yo también lo he vivido alguna vez que me ha tocado viajar a este misma final y ves una partida de esas y dices bueno pues nada me quedaré jugando al ajedrez porque aquí en este terreno o sea no tengo absolutamente nada que hacer son como máquinas juegan increíble el nivel el nivel es es estratosférico Javi yo no acabo de entender incluso bueno evidentemente a través de muchos entrenamientos ya sabes por donde te va a venir el enemigo pero sobre todo esa visión que tienen ese antes incluso o justo en el momento en el que un enemigo cruza la puerta y ya están disparando todo se produce en cuestión de fracciones de segundo tanto de un jugador que enfrenta al otro y como ese mismo que lo ve y la emoción está a flor de piel sobre todo gracias también a los castes que hacen una labor excelente súper importante en esto de los e-spots que hacen el ambientillo se vuelven locos allí empiezan a gritar hace que el ambiente sea apoteósico y luego además me gusta mucho en esto de los e-sports el tipo de torneos que hacen porque me parecen torneos muy justos después de esta especie de liguilla o de esta especie de fase de grupos luego vienen unos octavos de final en el que los perdedores siempre tienen una segunda oportunidad porque cada equipo que pierde se va luego a otro cuadro el cuadro de perdedores que también puede ir avanzando y llegar a la gran final de hecho por decirlo de alguna forma hay hasta tres finales está la final de ganadores la final de perdedores y luego la gran final que enfrenta tanto al ganador de la de ganadores como a la del ganador de perdedores incluso y la gran ventaja que tiene en ese momento el ganador de ganadores que no ha perdido ningún enfrentamiento es que si pierde la final tiene la oportunidad de volver a jugar esa final y ganar pues definitivamente madre mía que cuadro si 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 con lo que al final te das cuenta que los ESPOR son muy justos en este sentido y bueno la información que os daba antes por Team Inbius se llevó esta Call of Duty World League Championship frente a Splice que era el equipo europeo por primera vez un equipo europeo llegaba a la gran final después de hacer un torneo excelente partiendo gran parte de él del bracket de perdedores creo que ganó en la final de perdedores contra Team Elevate que era uno de los grandes favoritos también al que se enfrentó Giants por cierto y que les dieron un repaso pobrecitos y bueno yo recomiendo encarecidamente a la gente que si tienen la oportunidad que mira algún que otro torneo de estos grandes de ESPOR ya sea de Call of Duty de Hearthstone de League of Legends de lo que sea que les guste porque te das cuenta del gran nivel que se puede llegar a alcanzar en un videojuego de estas características de la de horas que le echarán bueno Manu muy bien muy bien la crónica de los torneitos de los equipos estos que no conozco a ninguno y demás pero cuéntame ya jugaste a los dos multis al del nuevo Call of Duty y al del remasterizado a Call of Duty 4 remasterizado quiero primero un titular ¿con cuál te quedas? me quedo con Infinite Warfare y tal vez te sorprendas tal vez te sorprenda esta afirmación pero creo que tiene toda la lógica del mundo yo soy de los que piensan que Call of Duty 4 el multijugador no va a ser tan jugado como Infinite Warfare porque estamos ya en otra época estamos ya en un momento en el que Slashhammer Games con Advanced Warfare introdujo un doble salto que creo que ya que vino para quedarse en Call of Duty yo creo que ahora es muy complicado volver a un Call of Duty sin ese doble salto incluso sin ese caminar por las paredes que el año pasado introdujo Treyarch con Black Ops 3 ese dinamismo pero fíjate la gente desea Modern Warfare Remastered y tienen muy buenos recuerdos y a ver si está el juego solo por algún lado y no sé sí pero Javi el juego hay que jugarlo es decir claro el juego hay que jugarlo y ojo que la remasterización me parece excelente me parece que Activision ha conseguido con Call of Duty Modern Warfare Remastered la mejor remasterización que yo haya visto en esta generación pero de largo sobre todo porque es casi un remake estuve hablando de hecho con uno de los desarrolladores de Raven Software que eran los encargados de esta remasterización y me comentaron que lo habían hecho con mucho mimo que habían introducido nuevas animaciones que eran más acordes a lo que hay hoy en día sobre todo por ejemplo puedes incluso ver el arma cosa que antes no se podía pero eso sí sin cambiar el timing de lo que viene siendo el juego es decir si antes te costaba ir del punto A al punto B 10 segundos ahora en la remasterización te va a seguir costando 10 segundos ir del punto A al punto B también la sensibilidad de las armas continúa siendo la misma el sonido sí que es cierto que se ha mejorado y se añade también la Winning Kill Cam que cosa que no estaba en el primer Call of Duty en el original se ha añadido también aquí es decir pequeñas modificaciones que hacen que el juego se vea muchísimo mejor que sea mucho más actual pero eso sí ya digo esa lentitud que tiene Code 4 comparado con los Call of Duty de ahora yo creo que a mucha gente le va a costar sobre todo a todos aquellos que no jugaron a Call of Duty 4 en Modern Warfare les va a costar mucho el volver a un tipo de juego que ya casi que se ha pasado y luego pues bueno me has preguntado también por Call of Duty Infinite Warfare pues bueno aquí creo que hay mucha tela que cortar porque Infinity War tiene una deuda pendiente contra los jugadores sobre todo después de Call of Duty Ghost y vamos a ver qué hace yo de momento he visto un multijugador que no se va demasiado con lo que hemos visto con Black Ops 3 de Treyarch y a lo mejor eso seguramente sea tanto lo mejor como lo peor que podríamos esperar porque hemos visto que Infinity War no ha arriesgado en absoluto con este nuevo multiplayer de este nuevo Call of Duty antes teníamos nueve especialistas ahora tenemos seis especialistas pero que tienen luego perks especializados para cada uno de ellos con más variantes es decir al final tenemos una combinación de hasta 56 jugadores diferentes que te puedes crear dependiendo de la elección que hagas y la gran novedad es el crafteo de las armas un crafteo de armas que tanto yo como los otros compañeros de la prensa intentamos preguntar que nos explicaran más en detalle en qué consistiría pero nadie nos supo decir más al medio pero que tienes que recoger piezas por ahí para hacerte las armas según parece después de cada partida vamos a conseguir piezas que se podrán aplicar a estas armas en principio se podrá modificar tanto el tipo de bala como la capacidad de ese arma como incluso la tasa de disparos es decir la podrás craftear de la forma que tú quieras pero nos faltan más detalles nos falta ver el cómo el cuándo de qué forma si durante la partida se puede hacer este tipo de cosas imagino que próximamente serán los menús entre partidas me parece a mí porque yo como tú lo he visto esto muy continuista creí que Infinite Warfare seguramente en la campaña tenga actos bastante interesantes tenga incluso gameplay con la gravedad las batallas espaciales y demás pero es que en el multijugador no se ha aplicado nada de eso me parece Black Ops 3 y este poco se llevan de hecho en la entrevista que le pude realizar al responsable del multiplayer de Infinite Warfare le estoy preguntando que por qué tal vez ahora que tenían las naves espaciales por qué no habían añadido a lo mejor algún tipo de vehículo un modo como el escuadrón de cazas del Battlefront un modo aparte aunque sea y vosotros chicos ya sabéis este tipo de entrevistas además con un jefe de prensa al lado que controla absolutamente todo lo que le preguntas y todo pues lo que te cuentan era muy complicado que soltaran prenda pero vaya tienes que tirar los cuchillos ahí con elegancia de hecho sí que le pude rascar porque en este multiplayer no había nada de personalización cosa que me extraño muchísimo venimos de 2 Call of Duty sobre todo con una personalización extrema y era muy extraño ver que este parecía que no tenía absolutamente nada de hecho no se nombró en absoluto y vaya básicamente me dijo que todavía no lo habían anunciado con lo que sí que confirmo o puedo confirmar que este Call of Duty también tendrá una gran personalización no sé qué excedo que no habrá sí Antonio se supone que también tiene crafteo algo así he leído por ahí o me estoy equivocando no no sí sí es el crafteo de las armas que estaba yo comentando antes es el crafteo pero que me refiero la personalización al final de casco de la pechera de pantalones imagino que habrá de nuevo sobre todo por lo que me dijo el responsable del multiplayer de Infinite Warfare pero vaya lo que os estoy dibujando es un escenario muy parecido al de Black Ops 3 los escenarios me gustaron pero tampoco es que fueran revolucionarios también es muy complicado intentar innovar en escenarios pero eso no vi fases en gravedad cero no vi ningún elemento nuevo simplemente había o ese gancho o ese gancho que habíamos visto ese escudo desplegable desde el brazo ese tipo de cosas que habíamos visto en la campaña todo eso no está en el mundo por lo menos no se ha visto de momento cada especialista por ejemplo hay un especialista que sí que tiene un escudo incluso que pueden vestir y tal pero ya sabes hay especialistas que tienen artilugios específicos en momentos determinados pero más allá de ello por ejemplo a mí me dio la atención que había un artilugio una especie de granada una especie de trampa que era como un agujero negro entonces cuando alguien pasaba por ahí si lanzabas eso algún enemigo pues se veía absorbido por este agujero pero es decir las rachas de bajas son las mismas de siempre con diferente skin las armas son también las mismas de siempre pero más allá del futuro de hecho se tienen un nombre diferente pero la P90 continúa siendo la P90 además que tú lo ves estéticamente incluso noto el control más tosco también ay 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 madre mía no lo veo tan fino como el de el de Black Ops 3 pero pero vaya sí que a lo mejor tiene un punto un punto más dinámico un punto un punto más frenético es muy rápido he visto tu gameplay que nos puedes traer y eso sí que he visto que gana un puntito más incluso en velocidad que en Black Ops incluso las ráfagas de las armas es super rápido y las armas láser efectivamente nuevas tiene un frenetismo mayor y luego también tiene ese toque Infinity Ward de notas que te disparan y mueres es decir creo que una de las virtudes que tiene Treyarch y que creo que también se consiguen papar Sledgehammer Games es que sentías las balas es decir cuando a ti te disparan vas notando que te están matando creo que Infinity Ward tiene el defecto desde hace unas cuantas ediciones de esa sensación de que vaya me han tirado una bala y ya estoy muerto que automáticamente incluso tú mismo que disparas a alguien y dices uy acabo de hacer una muerte doble y no sé cómo espero que eso lo modifiquen de cara al lanzamiento final ya sabéis que en este tipo en este tipo de de previews del multijueador las wheels son a lo mejor tienen dos meses de antigüedad ahora mismo seguramente estarán en una fase mucho más avanzada de desarrollo pero vaya la conclusión final que extraigo del multijueador de Infinite Warfare es que arriesga poco y sigue la misma línea que Black Ops 3 que dentro de lo malo no es tan malo que es lo que comentaba al principio porque Black Ops 3 me parece uno de los mejores Call of Duty de los últimos años y esa es la línea que han seguido desde Infinity War bueno pues ahí tenéis un poco el repaso crítico como ya sabéis aquí en el podcast a tope pero hay de todo habrá gente a la que por supuesto le encante que Call of Duty no se mueva demasiado no se vaya demasiado hacia otros derroteros y se abandone lo que es la esencia y el tacto de la marca y Manu una preguntilla ya que estuviste allí estuviste rodeado de desarrolladores de responsables de ejecutivos de gente que está muy ligada al juego y a su producción no sé si entendiste entre líneas escuchaste por algún lado por algún pasillo por alguna cosa te lo dejaron caer en alguna entrevista habrá posibilidad esto es una pregunta que se hace muchísima gente habrá posibilidad de conseguir Mother World Remastered sin necesidad de comprar esa edición especial de Infinity Warfare como lo ves que tú aquí como especialista también llegará un día en que diga tenéis Mother World Remastered a 19,99 en la PSN por ejemplo mira muy fácil Javi hice la pregunta seguramente hice la misma pregunta que todo el mundo que entrevistó al hombre encargado del multiplayer de de Mother Warfare y bueno y deja la puerta abierta es decir evidentemente con eso me lo dices todo porque al principio empezaron cerrando a cal y canto de no, no, no es un extra de la edición especial de Infinite Warfare y si ya hay puertas abiertas al final esas puertas se abren claro de hecho evidentemente me dijo que la única forma de conseguirlo en estos momentos era comprando la edición Prestige o Deluxe o como se llame que en estos momentos no recuerdo exactamente el pack pero bueno dicen que tampoco se cierran a nada que bueno que ya veremos en el futuro entonces yo entiendo yo entiendo evidentemente que esa remasterización al final acabará vendiéndose por separado eso sí yo imagino que tardaremos en verla que tardará claro tardaremos tanto como dure el ciclo de Call of Duty Infinite Warfare porque si no no tendría sentido creo que canibalizaría mucho la compra del juego pese a que ya digo yo creo que el multijugador de Infinite Warfare o sea que puede ser que tarde un año casi o 8 o 9 meses que no la tengamos independiente sí sí tiene lógica lo que dices no pueden convivir bien bien porque por 20 euros tengo un Call of Duty que me supone un Call of Duty nuevo aunque sea una remasterización y luego al lado tengo el otro 70 pues sí que es difícil yo creo que tardará porque ya digo cierran dejan la puerta abierta muy poquito la dejan abierta pero lo suficiente como para que te hagas una idea de que yo creo ya digo personalmente de que sí que se va a producir esta venta por separado simplemente aunque sea digital aunque sea digital yo creo que Activision no puede dejar pasar la oportunidad pero ya digo una vez que se produzca el lanzamiento una vez que ya pasen varios meses a lo mejor justamente por verano antes de encarar el siguiente juego que le tocas el Hammer Games el año que viene es posible que se produzca esta aparición por separado pero ya digo hasta el momento la única forma es gastarse los 90 euros que cuesta esta edición y ahora esto si le interesa un poquito más Antonio los Zombies es el modo al que hemos jugado pues bastantes veces todos en cooperativo hasta cuatro jugadores no Manu esto sigue funcionando así pero ahora nos vamos al espacio ochentero a las luces de neón a la música pues casi a los retazos de la música disco de los principios de la electrónica tal y como la conocemos hoy y a ese Spaceland una especie de parque de atracciones del espacio y no sé qué tal los Zombies atención de Infinity War que son los primeros Zombies que hacen ellos siempre eso había sido cosa de traer de hecho les estoy preguntando porque ahora con el último DLC de Black Ops 3 se cierra digamos la historia ¿no? de los Zombies de Black Ops y tal estos Zombies son totalmente diferentes ya me lo confirmaron es una historia totalmente aparte y bueno entrar en los Zombies de Call of Duty Infinite Warfare fue un poco como entrar en un capítulo de Stranger Things ¿no? por esa estética que había en este parque de atracciones a mí me gustó bastante me pareció bastante divertido la estética repito me encantó tiene la misma esencia que todos los Zombies cosa que también es positiva y luego habían pues ciertos detalles ¿no? al ser un parque de atracciones tú por ejemplo podías entrar en ciertas atracciones hacer como minijuegos y esos minijuegos por ejemplo te daban una serie de fichas y con esas fichas podías activar ciertas trampas podías conseguir ciertas armas aparte ya de los dólares ¿no? que siempre hay en todos estos Zombies es decir habían mecánicas novedosas que me parecieron interesantes y luego cuando morías también te ibas como a una sala especial donde había más minijuegos ¿no? con lo que no sé me pareció un modo muy desenfadado muy divertido muy dinámico aquí sí que se arriesgaron o sí que han querido innovar los de Infinity War y yo creo que a la gente le va a gustar mucho este modo un alastema que no podíamos capturar porque no era posible capturar los Zombies de Infinity Warfare si no ya lo tendrías en el canal de YouTube de la PS4 pero ya digo salí con una sensación bastante positiva de la misma forma que también tengo una sensación bastante positiva de la campaña de Call of Duty Infinity Warfare porque no sé me da la sensación de que aquí sí que la han trabajado bastante puede ser una de las mejores campañas de los últimos años a nivel técnico me parece también increíble lo que han conseguido hay dos ex trabajadores de Naughty Dog al frente de esta campaña y yo creo que se va a notar mucho estuve hablando con ellos y me prometen una campaña muy fluida en la que no haya transiciones entre las cinemáticas y el gameplay además el trailer ya nos lo mostró y además tenemos a Keith Harrington como villano que no creo que supera a Kevin Spacey en aquel Advanced Warfare de Slice Hammett pero que seguro que le da un aliciente extra a este modón solitario va a acercarse a la suera sigo vivo por cierto no voy a ir a echarme un café ni nada de eso aunque casi me duermo pero no pasa nada ya sabéis mi interés mira Antonio este año te voy a decir una cosa este año vas a jugar con nosotros al Call of Duty al Multi vamos a hacernos un clan lo tienes muy difícil para que eso suceda ya está se ha acabado muy complicado porque cuando muera 16 veces seguidas el juego sale volando por el balcón o sea que no sé cómo lo vamos a hacer vamos a hacer un clama ahí y vamos a jugar con nuestros amigos de la PS4 que a nuestro amigo a nuestro colega del alma Kit Harington para acercarse a la suela de los talones de Kevin Spacey le hace falta por lo menos aprender un poquito de gesticulación yo ahí lo dejo me gano la enemistad de todas las mujeres que oyen en el podcast y de algunos hombres pero ahí lo dejo el dato se te ha olvidado Manu decir que en el modo en el modo zombie ya que es que he estado tanto tiempo callado que ya se me había olvidado todo esto que en el modo zombie se te ha olvidado decir la presencia del maravilloso The Hoff de David Hasselhoff que va a hacerte un DJ y una serie de historia en el modo zombie yo creo que solo por eso quizá le dé un tiento al modo zombie de este nuevo Call of Duty si si no además pues nos irá contando cosas conforme vaya avanzando en la partida y creo que es el toque el toque que le faltaba ¿no? al modo zombie ahí el David Hasselhoff ahí hablándonos el detalle claro de los años 80 es David Hasselhoff y su pecho palomo sin ningún tipo de duda si si justamente esa pregunta les hice que por qué David Hasselhoff esperaba alguna respuesta más llamativa o a lo mejor en clave de humor pero justamente me dieron el San Antonio que bueno David Hasselhoff es un icono de los 80 y justo por eso estaba presente en este modo zombies parece un acierto total por su parte vaya en plan casi a modo de conclusión comentar justamente eso ¿no? tanto el modo zombies como la campaña me parece que sí que van a dar el callo van creo que nos pueden sorprender y el multijugador de momento conservador pero eso sí nos faltan ver todavía muchas más cosas ¿no? este multijugador estaba bastante capado y necesitamos ver ya pues la versión definitiva del multijugador para ya sacar conclusiones realmente contundentes ¿no? al respecto de ello también tampoco tuvimos demasiado tiempo a la hora de probarlo yo sé que forcé para poder volverlo a jugar de nuevo pero cosas como las clases las posibilidades que hay entre cada una de ellas y las variantes si son efectivas o no evidentemente hay que echarle muchas más horas para poder probarlo así que nada ya digo emplazamos al análisis porque seguramente ya será el próximo momento en el que podamos jugar al multijugador para sacar las conclusiones definitivas de Call of Duty Infinite Warfare bien todo esto bastante reciente de estos últimos días pero chicos este es el primer programa ¿no? de la segunda temporada y como no pues hay una serie de cosas que han pasado este verano una serie de nombres que han salido muy fuertes han salido en todos los sitios han hecho todos los trending topics que han querido y se ha hablado de ello para bien o para mal iba a decir pero más bien para mal vamos a coger aquí esos salseos que nos hemos perdido por estar con el programa en stand-by pues ya sabéis en el mes de agosto prácticamente simplemente bien os digo un nombre y a ver qué adjetivo os sugiere no man's sky yo no sé si lo habéis vivido si lo habéis jugado si lo habéis devuelto si lo habéis tirado por la ventana como dice antonio antonio qué ha pasado con no man's sky y qué te parece lo que ha pasado con no man's sky bueno el caso de no man's sky y aquí manu va a estar conmigo es bastante curioso porque tanto él como yo nunca llegamos a tener esas tremendísimas expectativas que se han generado no no ni yo me sumo claro acordaros cuando yo volví de ese viaje y os conté creo que abrimos oficialmente la sección vinagrismo máximo y nos ponemos aquí de acuerdo pero nosotros ninguno de los tres esperábamos que no más sky fuera el segundo invento de la coca cola o la nueva llegada de cristo a la tierra o sea no no teníamos eso en mente también no más sky es el ejemplo perfecto de lo que una campaña publicitaria masiva y multimillonaria puede conseguir que se genere en el público y en los consumidores una ansia por tener un producto nuevo que te están vendiendo como si fuera la caña del verano cuando realmente es un juego independiente muy ambicioso eso hay que reconocérselo y tiene un mérito tremendo que lo haya hecho un grupo tan pequeño de personas pero no deja de ser un juego de pequeño presupuesto que tiene un objetivo demasiado grande para lo que ya sabíamos que iba a terminar siendo o sea eso hay que valorarlo también positivamente pero es la demostración perfecta de lo que una campaña publicitaria puede llegar a conseguir el juego se puso a la venta no recuerdo ahora que día de agosto el 10 de agosto pero el 10 de agosto pues quizá el día 11 de agosto ya se vendían millones de copias de segunda mano es un problema también de falta de información es como la gente que va al cine por ir voy al cine voy a ver esta película sin saber ni lo que es pues con No Man's Sky ha pasado exactamente lo mismo la gente la ha comprado sin tener ni idea de que era también es cierto que algunas mentirijillas de Hello Games han hecho también su parte vamos a ver vamos a ver o sea si suman las mentirijillas de Hello Games y nuestro amigo Sid Murray si no me equivoco se llama así y la campaña publicitaria brutal de Playstation ahí tiene ya el combo máximo el combo máximo además que especialmente en PC es un combo breaker como un demonio en PC se tradujo en ventas masivas o sea perdón en devoluciones masivas a través de Steam ya sabéis que los juegos tienes 15 días o dos horas de juego para devolverlos y fue fue de locura como bien dice Antonio el asunto se agravó y además muchísimo casi yo creo que se multiplicó la gravedad de todo en ese multijugador que hemos visto en muchas entrevistas de hecho estuve repasando el otro día vídeos de Youtube y es que Sid Murray lo decía sí yes o sea va a tener multijugador vas a poder ir con tus amigos por el espacio no hay ningún tipo de ambigüedad ahí ni nada eso se prometía y al final en cuanto empezaron los streamings en cuanto empezaron las pruebas es infinitamente imposible casi cruzarte con tu amigo y ir con él las dos naves en paralelo eso no existe en No Man's Sky eso no es No Man's Sky tampoco porque supondría la pérdida de esa soledad que quiere sugerir el juego y eso fue lo que enfadó a internet yo voy a decir una cosa y desde aquí nos vamos a echar flores un poco porque es verdad decimos que ha habido mucha desinformación pero quien no se ha informado de lo que era No Man's Sky desde marzo que hubo esa preview que estuvimos en Londres jugándolo media hora pero ya casi todos los que estuvimos allí sacamos las mismas conclusiones por lo menos mis compañeros del sector español quien no ha sabido que eso iba a ir por ahí y se ha creído que esto iba a ser otra cosa es porque no ha estado encima de la PS4 y del podcast la PS4 mira que hemos hablado aquí me acuerdo Manu que me dijo no me vengas con milongas y con tonterías dime que eso es una porquería evidentemente ahí hay un fallo importante del público que no está lo que tiene que estar claro no está donde está la esencia de todas formas Javi lo que te comentaba sí que me parece encomiable que sea tan ambicioso y que hayan intentado hacer algo innovador porque sí que tiene una idea muy buena pero luego tiene fallos en su ejecución jugablemente si no me equivoco lo que era el gameplay y demás o el crafteo no era satisfactorio es muy repetitivo estuve yo con el review como sabéis tú lo analizaste tú desde luego lo conoces muchísimo mejor que yo pero quizás ahí tuvimos un fallo pero bueno es lo que tiene ha habido demasiado pretencioso para lo que quizás debería ser y efectivamente esas entrevistas que ahora las revisa tienes multijugador sí, sí por supuesto vas a ir con tus amigos ahí los dos codo con codo sí, sí hay 277 mil millones de planetas muy me vengo arriba en un momento cuando por ejemplo ha habido un juego independiente que se ha lanzado este verano primero en One luego en PC y PS4 que a mí es mi juego favorito de verano Inside me parece una locura un despropósito una auténtica sacada de la manga de toma aquí lo llevas te lo regalo bueno te lo regalo no que cuesta 20 pavos pero vaya pero me parece muchísimo más interesante a otros niveles que van allá más allá de todo eso y no hace falta vender la moto ni hace falta nada ni hace falta una tremendísima campaña de publicidad multimillonaria que te respalde luego tener un buen recibimiento por parte de público y de crítica Manu que le has metido a Nomás Sky sí venga no pero es que tú antes con el Coditia estabas con tu monólogo y aquí Antonio y yo teníamos ganas también de hablar no no os veo a vosotros vinagrear y digo pero ya me dejáis vinagrear bueno pues vale voy a empezar curiosamente por algo positivo fíjate voy a decir que Nomás Sky me parece uno de los mejores experimentos en esto de los videojuegos que ha habido hasta la fecha comparto y te digo una cosa mira sobre esto antes de que ahora te dejo seguir pero te matizo ahí en cierto modo lo asemejo un poco a la realidad virtual aparatosa y que a lo mejor solo la ponemos dos tardes y no acaba siendo lo que queríamos y no sé qué pero todo un paso adelante y un paso adelante que el consumidor al final es al que paga a un precio muy alto pues me parece que Nomás Sky va un poco como por ahí es un juego que ha valido precio completo que ha fracasado en muchas cosas y ha sido repetitivo a la larga eso pero como experimento y como paso revolucionario innovador es único es un primer paso y de hecho Javi creo que la tecnología que usa Hello Games en este Nomás Sky aprovechada por un estudio con experiencia con capacidad y con calidad y talento de verdad creo que podría ser algo increíble no sé imagínate Rockstar North que cogiera esta tecnología y te hiciera un videojuego también con esta tecnología procedural pues bueno podría ser fantástico y luego ya empieza el vinagrismo yo estoy enfadado estoy bastante enfadado con Hello Games con su jefe sobre todo que ahora mismo no recuerdo el nombre tampoco tengo interés en recordarlo ahí lo tenéis porque me he comido muchísimas conferencias de él muchísimas charlas en la Gamescom en el E3 en un montón de sitios y en esas charlas invertía 30 minutos de una hora en total en comentar que bueno que era un estudio indie que pobrecito de él que se sonrojaba porque había 50 periodistas delante de él y eso pues para él era nuevo siempre repetía el mismo discurso en cada una de sus charlas y luego tras esa falsa humildad luego venían las promesas que luego evidentemente no se han cumplido promesas que yo en su momento ya sabía que no se iban a cumplir sobre todo porque no mostraba absolutamente nada de lo que prometía Nomás Sky es un videojuego que solo se ha podido probar meses antes cuando tú estuviste en ese viaje y nada más y media hora y media hora contada que te levantaban del asiento a latigazos decían ya no vean más y media hora porque es un juego que incluso en su lanzamiento estaba por terminar Nomás Sky se terminaba su desarrollo con el parche que venía después pero si tú jugabas con el disco tenías un juego totalmente incompleto es que me parece de vergüenza pero ¿dónde se ha visto que tú te compres una película y esté con los efectos especiales a medio hacer? ¿eso ocurre en el cine en algún momento? es que me parece una absoluta estafa luego evidentemente vale el parche lo arregla pero te encuentras con un juego con un equilibrio muy malo sobre todo en esa curva de aprendizaje las primeras 2, 3, 4, 5 horas de Nomás Sky son tediosas son aburridas y luego se pone bien precisamente para mí el punto álgido de Nomás Sky está de la hora 5 a la hora 10 más o menos ahí es cuando te vas viniendo arriba vas controlando un poco el asunto empiezas ahí a aprender lenguas de otros idiomas y todo eso y le sacas ahí está el filón ahí está lo bueno sí, sí, sí luego ya se empieza poquito a poco otra vez pero me parece un error mayúsculo que un videojuego te requiera de un sobresfuerzo de 5 horas de BAS a ver si mejora y de darle oportunidades sin parar para poder disfrutarlo es que no estamos en esos tiempos donde te podías echar un montón de horas porque a lo mejor solo tenías capacidad para comprarte un videojuego y te daba igual invertirlas todas yo ahora tengo en la estantería pues yo que sé Edeus Ex Man King Divided que me atrae mucho la atención tengo The Witcher 3 que tengo ganas de volverlo a jugar tengo ahí The Last of Us por jugar y tengo un montón de juegos y no me apetece que Nomás Sky me requiera 5 horas para aprender a jugar para incluso generarme ganas me parece un error mayúsculo y luego evidentemente lo que tú dices esa curva a partir de las 5 horas empieza a subir empiezas a disfrutarlo pero llega un punto en el que el agotamiento es máximo y de la misma forma que le has cogido ganas las has perdido absolutamente todas con lo que aquí al final hay un claro problema de esa campaña de marketing que comentabais porque yo no le he hecho la culpa a la gente sí que es cierto que si la gente se hubiera informado si hubiera leído la PS4 el podcast y tal pues no se hubiera encontrado con esa sorpresa pero es que la campaña que ha hecho Playstation es una campaña tramposa la campaña que ha hecho Hello Games es otra campaña tramposa las informaciones que han emitido han sido mentiras en muchísimas ocasiones y al final nos hemos encontrado con un videojuego que gracias a ese experimento es notable notable bajo seguramente porque han innovado mucho y oye agradezco que nos ofrezcan o ofrezcan a la industria del videojuego este tipo de tecnología para que otros estudios con más talento y con más verdad en sus palabras puedan hacer cosas mejores pero ya está pero más allá de eso no hay nada no hay ni cielo no hay nada no hay nada en Nomás Sky no hay cielo de hombres no hay cielo de hombres en este juego y por eso realmente estoy enfadado porque me ha gustado has venido salvaje con este tema sí porque me cabrea mucho que me mientan Javi y me cabrea mucho que mientan también a los jugadores a esa gente que ya digo es cierto lo que decís que la información estaba en nuestro medio y en otros pero la gente no tiene el porqué no tiene el porqué de verse engañada por campañas de publicidad y declaraciones que luego no cumplen y me parece una tomadura de pelo y me parece totalmente normal que luego esas estanterías de las tiendas de segunda mano estén llenas de cajas de Nomás Sky no tardará en bajar de precio yo creo por todo esto que decimos por todo como ha sido la recepción mayoritaria del público masivo pero también tengo que decir que yo conozco gente que se ha enganchado bastante el juego tiene algo que engancha algo que lo hace adictivo no quiere decir eso que sea necesariamente bueno por ello una traga perras también puede ser adictiva y dejarte los sueldos ahí pero no sé ese puntito de quita horas sí que lo tiene y aparte Manu para quien no quiera perder horas y sea un tramposo absoluto les recomiendo que busquen en la ps4.com una noticia de nuestro compañero César Rebolledo donde encontró un truco una especie de error de diseño otros más con el que puedes pasarte el juego en un momento porque puedes duplicar materiales y empezar a hacer saltos en el espacio pero vamos de tres en tres bueno hay que recomendar todo hay gente que tiene mil millones de horas hay gente que solo quiere ver el final y no las tiene bueno también lo dejo lo dejo ahí bien otro nombre que seguramente os enfade también vamos a terminar el programita bien cabreados Metal Gear Survive no sé cómo veis esto a lo mejor no a lo mejor me da que Antonio le va a tener unas ganas a este juego ya verás ya verás Antonio sorpréndeme pues efectivamente Javi me empieza a conocer muy bien al contrario me empieza a conocer muy bien a mí es que me gusta llevarle la contraria a la gente a ver sin entrar tampoco ahora en una polémica absurda innecesaria a mí por cuestiones que ahora tampoco me voy a poner a relatar la franquicia Metal Gear Solid Solid ahora ya no se llama así tampoco es que nunca me haya vuelto loco ni nunca me ha producido ahí un desfase ni nada así así que tengo como a Kojima vale sí desde luego me parece un creativo interesante pero lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y siempre vendiendo la moto y mucho espectáculo y mucho troleo y mucha tontería por redes sociales y a mí esas cosas pues no me hacen tanta gracia así que realmente me divierte el Metal Gear sin Kojima me encanta claro me divierte muchísimo como Konami va a prostituir esta franquicia me resulta súper divertido y no sé oye que a lo mejor luego el juego resulta que te ha echado una risa y ha echado una partidita con los amigos bastante guay las mismas risas que con Umbrella Corpse te vas a echar es que suena es que es igual es que es el mismo modelo pero vamos clarisísimo nada dejando de lado estas tonterías que estoy diciendo realmente no sé muy frío muy desconcertante toda esta historia de un agujero de gusano que los traslada a un universo paralelo con el que se enfrentan a muertos vivientes con cosas en la cabeza no sé lo veo un poco absurdo pero bueno lo que tiene si quieres sacarle un beneficio a una franquicia que no tiene ahora su máximo nombre detrás te la has quedado tú como compañía pues ya sabemos ya lo hemos dicho yo ya lo he dicho muchas veces la gente de traje y corbata es la responsable de cargarse los grandes nombres así que aquí a ver qué pasa ya ves con que no sorprenden el año que viene pero desde luego divertido me va a resultar todo lo que se va a mover en torno a este Metal Gear Survive a mí es que me huele a juego de serie B sobre todo como esas películas de miedo que dan casi más risa que otra cosa pues esto igual no sé no me creo la historia no me creo un Metal Gear así pero la serie B por ejemplo puede ser divertida puede ser muy divertida pero me estoy aquí lo estoy pasando en grande no sé si eso va a ser así con este Survive no no aquí yo creo que van cabronar si no lo ha hecho ya a todos los fans de Metal Gear y de hecho ya he leído a más de uno acérrimo decir que para él la experiencia de Metal Gear terminó en el último y que este pues ni lo van a tocar con un palo es lo que ha creído Konami no sé no sé si les importa algo sus fans no sé si tiene algún tipo de gente que trate de la comunicación y se informe de lo que la gente quiere y desea pero si es así les da un poco igual y bueno pues creo que es lo que todo el mundo también esperaba quieren aparentar que hay vida después de Kojima pero hombre yo me esperaba que lo hicieran con algo menos ridículo que esto pero ya veremos seguramente Javi te encargarás tú del análisis porque yo no lo quiero no 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 o sea yo soy de esos que dijo con Metal Gear Solid V chapo hasta aquí he jugado todos los Metal Gear que tenía que jugar y si acaso lo va a analizar Sergi que me está haciendo espabiento ahora mismo que dice oye oye asignado Sergi asignado que bien nos ha venido Sergi ya se ha llevado ya se ha llevado dos o tres y dice oye pues a mí también me molaría que los tienes estamos todos aquí juntitos era un cooperativo para cuatro verdad si no me equivoco si 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 un cooperativo para cuatro bueno pues ya sabemos que cuatro de nosotros vamos a hacer un streaming de esto cuando esté disponible un cooperativo ahí que nos vamos a pasar de maravilla ya lo verás a ese streaming sí que me apunto no el de Call of Duty a ese sí me apunto anda anda otro titular de este verano Final Fantasy XV se ha ido el 30 de noviembre se ha retrasado dos meses respecto a la fecha prevista van infinitos retrasos pero este ha escocido especialmente me imagino que a Manu igual que a mí también así como por favor si es que ya lo íbamos ya lo íbamos a jugar en 20 días Manu tú y yo Final Fantasy XV y se nos va ahora casi hasta diciembre otra vez saldrá algún día pero sabes que pasa que desde el punto de vista laboral me parece un retraso que nos viene genial porque hay una cantidad de juegos el 30 de noviembre vamos a estar también con la lengua fuerísima también pero bueno pero casi casi que las cosas que te dejas para después como que duelen menos así que en mi yo del futuro ella se preocupará de analizar ese Final Fantasy XV pero vaya sí fuera de problemas eso no me lo dejabas a mí habíamos quedado tú y yo bueno ya me lo estás robando lo dijiste aquí en el podcast yo me quedo a lanzarte y tú te dejo Final Fantasy bueno ya lo haré yo me tima el caso es que bueno fuera de bromas evidentemente es una mala noticia que Final Fantasy XV se haya retrasado las malas lenguas ya digo también decían que tenía que ver con sincronizar un poquito ese lanzamiento con el de PS4 Pro yo tampoco creo que sea así Javi como bien dijiste ayer en la retransmisión creo que evidentemente tenía un problema de frame rate que ya detectamos incluso en las demos en las demos que Square Enix se puso a disposición en la platina un demo esta gratuita que jugó la gente ya se veía el problema de frame rate pero es que estuve el pasado agosto jugando 6 horas a Final Fantasy XV las 6 primeras horas el juego por cierto tenéis las impresiones y el gameplay de esas horas o bueno de la primera hora más o menos en la PS4.com me pareció muy bien todo me sorprendió de hecho porque ya sabéis que hay que ir un poco reticente ya con Final Fantasy después de todo el lío del XIII y es que el frame rate era en algunas situaciones era pues de necesitar más tiempo y ya está yo digo que nos ha escocido y que bueno es que llevamos mucho tiempo esperando el juego son 10 años pero por otro lado si así lo requiere que así sea que salga lo mejor técnicamente que se pueda porque técnicamente es un espectáculo el juego en algunas cosas es que parece de siguiente generación ya o sea es espectacular de hecho yo confío en que sea uno de los grandes lanzamientos que nos queden a final de año tengo buenas vibraciones pese a todo fíjate pese a un desarrollo tan tortuoso creo que hay que hay que marcarlo en rojo tanto el juego como la fecha de lanzamiento porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa agradable después de este camino tan largo y tan arduo en el desarrollo y en rojo han marcado otro asunto las redes sociales sobre todo este verano y es que algunos juegos de Microsoft exclusivos como pueden ser Forza Horizon 3 o como puede ser Record no van a venir doblados al castellano de hecho Gear Software 4 el grandísimo lanzamiento además un doblaje buenísimo en la generación pasada los primeros 3 Gear Software va a tener un parche a posterior y también con el audio en castellano esto puede sembrar un precedente o no no sé cómo lo veis que preocupa a mucha gente y queda aún muchísimo que hablar es una situación propia de Microsoft ya que como no tienen unas ventas tan buenas en nuestro país no sale a cuenta doblar los juegos o sin embargo estamos yendo hacia un modelo donde el español neutro o el español de Latinoamérica esencialmente sea el que nos llegue aquí a España que somos al final los únicos que hablamos español de España o castellano ¿cómo lo veis Antonio? ¿qué te parece todo este asunto de los doblajes? Yo creo o considero que el usuario de Playstation puede estar tranquilo en este sentido y entiendo perfectamente la decisión de Microsoft de no realizar una traducción al español de España porque lamentablemente Xbox One o ahora su nuevo modelo S aquí han vendido mal no han funcionado bien entonces entiendo desde un punto de vista empresarial que no salga a cuenta realizar una inversión en un doblaje que no te va a luego a repercutir positivamente cuando empiecen las ventas en España pero te doy un puntito Antonio esos juegos salen en PC también recuerda que ya no hay exclusivos de Xbox son juegos que van a ir a PC y que no van a estar doblados en castellano o sea es como ¿qué pasa en Microsoft? ¿qué es esto? No lo sé ellos habrán hecho ahí una valoración y no lo habrán visto válido o no sé qué está pasando es cierto que me sorprende lo de PC se me había olvidado por completo la verdad me sorprende teniendo en cuenta yo tampoco lo pensé al principio y dije hombre está claro la Xbox One no está vendiendo bien ellos hacen es como lo primero que se lo corre a uno pero luego dices que sale además el mismo día prácticamente en ordenador la estrategia que vimos tú y yo además en L3 que va a seguir a partir de ahora la compañía no lo sé quizás sea una cuestión simplemente empresarial aunque también por ejemplo hay que aplaudir mira por ejemplo Deus Ex Mankind Divided está doblado al español de España incluso al español de Latinoamérica si tiene los dos españoles español neutro por así decirlo bueno es que también depende de cómo lo decida cada compañía algunas apuestan por ello otras deciden que no no sé viene a Bethesda por ejemplo doblando barbaridades como Skyrim o Fallout 4 exacto son auténticas locuras y hay que aplaudirlo desde luego pero bueno así está la cosa no sé yo desde luego creo que los usuarios de PS4 con los exclusivos de Playstation no deberían preocuparse vamos ahí Manu tú lo ves igual crees que Playstation va a seguir abogando por el que esto no siembra ningún precedente y son pues son compañías y formas de hacer las cosas diferentes pero ni Playstation ni Ubisoft ni Activision es decir compañías que tienen grandes resultados con sus juegos en España yo creo que la gente no se tiene que preocupar en absoluto justifica de sobra el doblaje así que bueno evidentemente la situación de Microsoft en España es muy delicada y el resultado de ello es que esos juegos esos grandes juegos que ellos tienen empiecen a no venir doblados al castellano así que nada tranquilidad absoluta que continuaremos teniendo nuestros Uncharted bueno si alguna vez vuelve a salir otro ya va a estar en perfecto español doblado sí yo estoy ah por cierto hablando de Uncharted quiero que esté todo el mundo tranquilo ya lo he jugado bien y se lo ha terminado Antonio ya podéis vivir todos tranquilos sé que estabais ahí en verano diciendo madre mía pobre Antonio no has jugado Uncharted 4 ahora que hacemos madre mía esto no puede ser ya lo he jugado y he descubierto varias cosas que a nivel técnico es una locura vamos ahí Naughty 2 desde luego chapó y que en la vida siempre que haya una caja todo se puede solucionar o sea no hay ningún tipo de problema siempre te puedes subir a una caja que todo se arregla para llegar a esa altura que no llegamos ahí también me parece vamos un descubrimiento la visión de Antonio López de Uncharted 4 muy bien nos alegramos de que lo haya jugado sí señor y chicos otro nombre que debe salir sí o sí o sí por mucho que seamos la PS4.com por mucho que seamos lo que sea es Pokémon GO porque nos ha acompañado todo el verano ya empezamos a hablar un poquito de ello antes de irnos pero es que ahora ya ha explotado de lleno tanto que Sony ha dicho que su estrategia en móviles de hecho lo vimos ayer también con la entrada de Nintendo fortísimo con Super Mario en el Apple K-Note con ese juego por fin de Mario en móviles bueno pues Sony nos extrañe pronto ver un God of War un Medieval y un Uncharted bueno un Uncharted ya hemos visto en móviles pero no sé un Crash Bandicoot Headless Runner porque dicen que van a ir a saco que esto de Pokémon les ha abierto un poco los ojos y que el mundo de las aplicaciones móviles es más poderoso de lo que de lo que suponían quizá por eso también no vimos la nueva portátil de Sony ayer ni la veamos nunca más porque ya todo está en el móvil ¿cómo lo veis? es un movimiento lógico vamos a ver en Nintendo al final se ha ido a la telefonía móvil también en parte porque es donde más base de usuarios hay todo el mundo casi todo el mundo tiene un teléfono Android o un iPhone de mediana potencia todos ellos que te puedan mover algún que otro juego simpático que pueda usar personajes o características que puedas encontrar en la historia de las consolas Playstation o en el caso de Nintendo pues de Nintendo así que yo creo que no tardemos en ver algún juego así curioso interesante muy mainstream de Playstation que bueno no sé si tendrá el éxito de Pokemon Go eso creo que es imposible porque lo de Pokemon Go ha sido un fenómeno que ha cambiado creo que el panorama de los viejos conforme lo entendíamos ¿no? que eso de ver pasar por el parque y ver a muchísima gente sentada mirando el móvil porque quieren estar cerca de una poque parada o hay algún esto es una locura que yo no me hubiera imaginado en la vida así que bueno tampoco hay que asustarse ¿no? por esto ya habéis visto Nintendo ha continuado haciendo videojuegos pese a irse también a la parte móvil Playstation hará lo mismo así que tranquilidad y bueno pues oye si nos ofrecen algún juego interesante pues bienvenido sea bien pues hasta aquí este programa ultra no sé recuperador de todo lo que había que hablar ya habéis visto un poco de lo ultimísimo de estos días un poco de la semana pasada y un poco del verano pasado a lo grande ¿no? para que los que nos echabais de menos hayáis tenido vuestra vuestra dosis de nuestra opinión y de nuestras tonterías y de nuestros vinagrismos y de todo lo que lo que haga falta pero antes de despedirnos quiero darle voz y voto a Manu porque creo que tiene algo que decir que bueno yo te lo voy a apoyar y a Antonio también porque desde luego venimos esta temporada con sorpresitas con novedades con nuevas incorporaciones como hemos dicho Sergi González aquí compañero a los mandos del podcast hoy precisamente y Manu creo que tenemos que hablar de Youtube tenemos que hablar de Youtube Javi porque bueno la gran apuesta de la PS4 para esta temporada va a estar enfocada muchísimo en el canal de Youtube en un canal de Youtube que ya podéis entrar en estos mismos momentos y ver los últimos vídeos ¿no? unos vídeos que marcan el punto de inflexión de lo que era hasta ahora esa plataforma para nosotros a lo que es ahora ¿no? va a ser una plataforma muy importante para poder emitir nuestra opinión poder también dar una visión diferente de los análisis de videojuegos a través de los videoanálisis que por fin vamos a poder llevar a cabo vais a ver muchos más gameplays vais a ver muchas más impresiones vais a ver nuevos artículos hechos vídeo también ¿no? como novedades que nos puedo desvelar ahora pero que veréis formatos y programas ahí Manu que son son como como No Man's Sky pero bien ¿no? o sea es un revolucionario un invento no sé no sé cómo llamarlo pero tenemos ahí cosas preparadas muy chulas efectivamente vais a ver contenido muy novedoso en el canal de YouTube de la PS4 así que os animo ya que os suscribáis porque vais a encontrar ya digo muchísimas novedades no vamos a parar de subir vídeo y no vamos a parar de aparecer en pantalla así que a lo mejor os aburrís de ver nuestras caras ¿no? ya nos escucháis bastante pues bueno ahora también nos vais a ver y bueno tampoco quiero dejar pasar la ocasión de comentar cosas del podcast este primer programa evidentemente no tenemos interacción con vosotros porque no hay comentarios que podamos sacar hay comentarios de Julio preguntando ¿qué tal Deus Ex? ¿sabes? que es un poco bueno pues pues eso mismo a partir del siguiente volveréis a ser igual de importantes que lo habéis sido siempre en este podcast tenéis la misma cantidad de tiempo para poder emitir vuestras opiniones os leeremos a todos o casi todos siempre que se pueda ya lo sabéis y también traeremos novedades como la colaboración de compañeros del sector o personalidades más o menos relevantes que vais a poder ir viendo en el podcast queremos que el podcast también evolucione que queremos también hacerlo mucho más ameno más enriquecedor ¿no? para todos nosotros y para todos vosotros y nada nos vamos a seguir viendo nos vamos a seguir escuchando tanto ya digo tanto aquí como en la PS4 como en el canal de YouTube pues eso animar a todo el mundo a suscribirse desde luego yo cuando me suscribí a la PS4 como decía Manu eran otros tiempos también al canal de YouTube pero hoy encuentro que me llega una notificación con cada vídeo que subimos con cada incluso con cada concurso que ponemos en funcionamiento en YouTube entre los suscritos y demás o sea es la única forma suscribirse a YouTube yo creo de tenerlo todo al momento según la configuración que tengáis de YouTube os entrará un email o una notificación en la aplicación según cada uno como lo tenga pero es una forma muy cómoda de estar al día de todos los vídeos que subamos y por otro lado Manu ya lo hablamos antes de irnos pero podemos dar un poco más de detalle de Sevilla Game ese evento donde estaremos 5 de noviembre fin de semana 5 y 6 de noviembre y estaremos por lo menos por lo menos toda la plantilla de la PS4 y nosotros tres allí con el que va a ser el primer podcast presencial de la PS4 un podcast para conocer a nuestros amigos y no leer Twitter sino poder tirarnos allí los trastos a la cabeza y pasarles un micrófono y que charlemos todos juntos ¿verdad? Así es Javi de hecho en la descripción de este podcast tendréis ahí un enlace para que os podáis apuntar ya a esa entrada gratuita sí sí se está poniendo bien y bueno vamos a tener un anuncio importante dentro de no mucho que a ver si os podemos os podemos decir a través del podcast por ejemplo dentro de poco repito y que va a darle mucha salsa a esto de Sevilla Game aparte de nosotros habrán muchísimas más cosas y sobre todo en base a eso va enfocado ese anuncio que os tengo preparados así que nada seguid atentos a todo lo que vayamos diciendo que creo que nos espera un final de año Javi muy muy interesante cita imprescindible y también en cuanto a lanzamiento nos espera un año interesante bueno chicos interesantes para interesantes vosotros Antonio López compi te escucho en 7 días hemos vuelto a ver que tenemos la semana que viene que hablar ya estará bueno si es que hay unos lanzamientos ya importantitos por ahí entre ellos el Pro a ver que tal sale este año el PES 2017 bueno todo eso lo hablamos la semana que viene hasta el jueves nos escuchamos dentro de una semana y bueno encantado de haber vuelto aquí a debatir con vosotros sobre estas cosas que tanto nos gustan y pues sí antes de que termine septiembre nos vamos a encontrar con que casi todos los juegos deportivos del año van a estar a la venta o sea que vamos a tener unas semanas por delante muy divertidas sobre todo Manu que me parece que este año se ha propuesto analizar los juegos de fútbol Manu se va a llevar los dos o que Manu esto FIFA 17 y PES 17 a tres veces con los dos hombre tengo una cosa es el criterio más objetivo de saber cuál está mejor porque es la gran duda ya que he seguido de cerca ambos títulos además pude estar en Barcelona en la presentación de Pro Evolution Soccer 2016 y ese partnership con el FC Barcelona 17 mano 17 17 que vivo que vivo en el pasado vive en el año pasado bueno efectivamente ya que veo probar los dos pues bueno he decidido este año el jugarlos los dos el analizarlos los dos y así que nada como bien dice Antonio me he descargado de juegos deportivos creo que nos vamos a hartar de mover una pelota o sea o chutar una pelota o meterla dentro de un aro así que bueno ya sabéis todo este tipo de informaciones análisis todo en la PS4.com y a partir de ahora también en el canal de YouTube así que como he dicho antes muy atentos porque esta temporada viene repleta de sorpresas y de regalitos Emanuel espero que que haya concursitos y cosas de esas que por cierto muchos de los comentarios del último programa son lo contentos que están de haber recibido los regalos todo bien todo en orden todo el mundo contento la gente con juegos para verano de gratis aquí solo por estar suscritos al podcast la PS4 o por dejarnos un comentario en iTunes que es otra de las formas de participar ya lo volveremos a contar pero yo creo que vamos a seguir ese ritmo efectivamente es algo que no he nombrado pero evidentemente se mantiene yo sigo poniéndome la barba y el gorro de Papá Noel y de vez en cuando sacaré más concursos para el podcast de la PS4 que ya sabéis que nos encanta el recompensar esa fidelidad que tenéis con nosotros y sobre todo esa fuerza que nos habéis dado para continuar una temporada más así que por descontado vais a seguir teniendo más sorteos más concursos aquí en Podcast de la PS4 Muy bien pues hasta aquí este programita se despide como siempre Javi Andrés ya sabéis aquí estamos los tres de siempre habrá nuevas voces habrá incorporaciones habrá todo eso lo tendréis que saber en próximos programas de podcast de la PS4 jueves 6 de la tarde volver a encender vuestra aplicación de podcast que ahí estará nuestra notificación cada jueves hasta luego un abrazo y no 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 no